Uno de nuestros editores del programa Pasión por las Motos, luego de su jornada de trabajo, se dirige hacia una escuela a dar clases prestando un servicio como maestro de contabilidad. Nos hizo el comentario de que en esa escuela, los niños no podían realizar la clase de deportes, ya que no tenían pelotas y solamente los ponían a correr. Hicimos el llamado a la comunidad bikers y les agradecemos a todos los que acudieron al llamado especialmente al motoclub de Brotherhood, que sin dudarlo donó pelotas, cuadernos y más utensilios escolares para los niños. El punto de reunión fue en la gasolinera Puma Italiano a las 8 de la mañana y esto fue lo que sucedió. Al momento de llegar a la escuela, como muestra de su agradecimiento, los niños les tenían preparados actos para honrarlos por su gran ayuda, además una deliciosa comida. Música ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Les saluda a Edi Oliva, ya los extrañábamos. Presidente de Brotherhood, acá en una gran actividad por el Instituto Nocturno de Santero Las Huertas, donde trajimos una donación de uso de deportes, balones, así como material didáctico, que son útiles escolares, esperamos que sea de mucha ayuda. Invitamos a todos nuestros hermanos de diferentes clubes a que se unan y que fomentemos el deporte y la educación a través del motociclismo. Yo soy Edi Oliva y vivo la pasión por las motos. Música Somos docentes del Instituto Cooperativa de Santero Las Huertas y agradecemos a los amigos PITES por su colaboración, por poder contribuir en la participación de todos los alumnos de este instituto. Muchas gracias. Música 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 Música